¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola cote! ¿Cómo están todos? ¡Saludos! 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 Que ahora está más complicado usar los emoticones, ¿verdad chiquita? ¡Ay sí! Está más complicado. ¿Por qué le cambiaron? Bueno, estamos en un juego que se llama... Carnival Tycoon y los voy a invitar para que vean cómo construimos Chamanta y yo Este Tycoon tan bonito y tan grandote que van a ver bien Aquí hay chiquitilina. A ver, 20, 20, 20 chiquita. Bueno, vamos a empezar chicos porque sí está un poquito largo Y aparte hay muchas cosas que enseñarles. Y comenzamos oprimiendo este botón Y miren chicos, aquí empezamos haciendo nuestra bardita Y luego aquí construimos nuestro... ¿Cómo se le dice? Al Pierre en español es como... Como una... Un lugar donde sea... Un muelle, vaya. Es un muelle Ah, ok. Es un muelle. Y al momento de empezar, pues aquí ya nos van dando dinerito y dinerito y dinerito Conforme vayamos construyendo, mientras más construyamos, pues más nos van a dar dinero Si se fijan chicos, aquí rapidito, abajo a la izquierda de la pantalla, ahí les ponen el dinero Y más hacia la izquierda hay una carita triste llorando Y dice 0% Y eso quiere decir que la gente está triste porque todavía no hemos abierto nuestro Tycoon Así que lo vamos a abrir y conforme vayamos poniendo cosas Va a ir poniéndose más contenta esa carita Nuestro objetivo va a ser construir Pero también que esa carita tenga un buen porcentaje de felicidad ¿Verdad chiquita? Así es Guti Así que voy a construir el primer muelle ¡Oh! Estoy viendo la nota Miren, un regalo allá al final A ver, vamos a llegar al regalo ¿Ese regalote qué será Guti? Ay, pues ahorita lo vamos a descubrir Miren, voy a poner mi primer puestecito Vamos a ver A ver Guti Mira, me dicen que puedo escoger entre corbatas Una tienda de corbatas Una tienda... Ah, un juego de esos de que le avientes la pelota y tumbas a la persona al agua O boliche Ese Guti, el del agua, el del agua El del agua, el del agua sí está tan bonito Que sea primero diversión Guti Sí, sí, que sea diversión Deja aquí, aquí Muy bien Muy bien, vamos a ver Ahí está Uy, rápido, rápido Ah, no tengo dinero Deja, voy por dinero Y aquí vamos a construir nuestro tanque Vamos a construirle ahí la jaulita para la persona Para que no se escape Voy a construir un slime Y un voluntario Ah, es que es un tanque lleno de slime, chiquita Ah, ¿a poco? Sí, sí, sí Mira Y la... Ah, y la tiendita de los tickets Yeah, ya acabamos Eh Mira, ya llegó la primera chavita Ah, la primera cliente Mira, chiquita Vente para acá Ajá ¿Aquí le puedes poner play? A ver Sí, Guti A ver, atínele, atínele Para que juegues Eh... Eh... Chiquita, Guti Eh... Lástima que yo no lo veo Nada más lo ves tú ¿A poco? Sí, yo no vi que hicieron Eh... Como que estás aventando Pero no, no, no Ah, no se ve que cae, Guti No, miren Deja, deja intento yo A ver Vamos para acá Ay, pero ¿cómo me salgo? Eh... Ah, X, ya Dale, Guti A ver Echa... Ah, y me pasé Déjale, le doy Otro Ya me da otra chance Ah, me pasé Tengo muy mala puntería Ahí está Lo tumbé Eh... Chechea, Guti Eh... Lo tumbé otra vez Bueno, vamos a seguirle, chicos Porque está muy, muy larguito esto Pero ya vieron cómo es, ¿no? Si se fijan La carita de abajo a la izquierda Ya tiene 90% de felicidad Y eso es porque Ya están felices nuestros clientes ¿Verdad? Sí, porque ya pusiste un juego, Guti Sí, así es Ahora aquí De café Bueno Porque es poco común Deja pongo este Bueno Voy a poner una de café Sí, es mejor, Guti Ponerlo poco común Yo ya jugué este juego Una vez, chicos Cuando menos una vez Entonces renací Porque en este juego Ustedes pueden renacer Mira, Guti ¿Eh? Ah, uy El café El café sote El café sote, chicos Yomi, Guti Qué rico A ver, ¿yo quiero un café? Sí, me voy a poner un café Sí, es que tenemos que Chávez Es que tenemos que aguantar Chiquita Toda la construcción Mira, ya ves Se hace eso de noche Claro Tenemos que aguantar Mira, me voy a comprar Este que cuesta bien caro Algo divertido, Guti El de las canastas El de las canastas Andale Anda Y otra cantidad Y otra cantidad de Ay, no tengo dinero Y otra cantidad De comida Eh, mira Juega A ver A ver Vamos a jugar Yo juego de esta lado Ah, también es de aventar Ay, no la atiné Eh, la atiné Eh, me pasé Ay, no la llegué Ah, sí Ahí sí la voy a atinar Ay, no me pasé Y ahí no la llegué Ay, Guti Ay, Guti Me estoy pasando Yo también Me estoy pasando un poquito Ay, mira Ahí lo voy a atinar Ay, no lo hiciste Oye, está difícil este, Guti Ay, no La pegué en la canastas Sí, está difícil Le tienes que atinar Ah, la atiné La atiné Eh Ay, se me salió La tercera La tercera La tercera Sí Por mientras que chamante Está jugando Deje, voy a Crear mi siguiente puesto Y voy a poner Como No de cabello Sí Vamos a ver Es que corbata Está muy aburrido No, era Era bufanda Ah, bufanda Pero pues es lo mismo Ay, mira Qué bonita ¿Me puedo poner una? No, nada más te dan una Mira, ahorita Que ponga el cajero Nada más Te pone una Mira Ahí, probarlo con el cajero Comprale una A ver Hola, señor Ah, sí Pero me quedó Toda mal, Guti Sí Y luego le vuelves a comprar Y se te quita Creo Así Eh Oye Chiquita Bueno, pero entendimos la idea Sí, entendimos la idea Mira Vamos a construir El siguiente acá Mira, aquí tengo puros juegos Entonces voy a poner algo Entonces voy a poner algo que no sea un juego Voy a ver si me sale algo Ah, mira Este ¿Qué? El golpe del martillo Con el Que le das un martillo Ah, está bien padre Sí, y ese es raro Ese es raro Ese es raro Ah, bueno, bueno Déjalo aquí Yo soy la probadora oficial Guti De los juegos Sí, claro que sí A ver, vamos a ver Quién es más fuerte Eh, está bailando chamanta A ver, vamos a ver Vamos a ver Oye, este gigantoide Hoy, el martillote ¿Ya lo viste? Hoy, está bien padre Guti Claro que lo puedo cargar Por supuesto Tengo que comprar Pero que falta aquí Ah, ya A ver, a ver, dale Hoy, va bien rápido Eh, gané Guti ¿Ganaste? Sí, a ver Juega tu Guti A ver Oh, estoy gigante ¿Pero por qué estoy en el aire? A ver Ah, es que estabas tú aquí Uy, va bien rápido Sí Uy, gané Gané ¿Qué hago, Guti? Voy a escoger algo diferente Voy a poner el futbolito, chiquita Y luego ponemos más cosas diferentes Deja, voy por dinerito Y vamos a comprar los tickets Sí Listo, chiquete Elena A ver, déjale, doy A ver Dale primero y luego yo A ver, déjale, doy Eh, gol ¿A poco, Guti? Y ¡Ay, se quedó en la... Gol El portero la metió ¿A poco? Gol Eh Compro banquitas Botes de basura Voy a comprar aquí alguna banquita Otra banquita Ah, y el generador es muy importante Ya cuando tengan más dinero Cuando ya tengan hecho sus puestecitos Porque con ese generador Pueden poner las lampas Y siempre recuerden También construir su teletransportador Porque si no tienen teletransportador Batallan mucho para moverse de un lugar para otro ¿Cuál es? ¿Cuál es el teletransportador? Ah, es como un baño Vente Vente para acá Ese azul que está allá Sí En cada sección de tu tycoon Que vayas construyendo Te ponen una Ah, bueno, chiquita Entonces con ese teletransportador Teletransportador Teletransportas Mira, vamos a comprar este juego ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh ¿Qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso, Guti? ¿Y esto qué es, chicos? Vamos a ver Ah ¿Una rueda de la fortuna o qué? No Es el que tiene las canastitas Y te subes y te da la vuelta Mira, mira, ¿ves? Sí, no, es la rueda de la fortuna No, así se llama ¿A poco así se llama? Ah Eh, mira, Guti Eh, chiquita Te dieron un ochito de premio Sí Y con mi café, claro que sí Eh, con tu café ¿Y este qué onda? ¿No se puede usar? ¿No? A ver, eh, sí Creo que sí Tú vete Ah, sí Eh, ahí voy Eh Hola, Guti Eh, chiquita lina También padre, Guti Sí Es que lo hicieron muy bien Este Tycoon, chicos O sea, si ustedes se pueden meter Métanse porque está bien divertido Y lo hicieron muy bien Eh Ah, ya se acabó el 20 Para los que nos gustan mucho Las ferias, Guti Y los parques de diversión A ver, vamos a hacer esto Ay, 10 mil Sí, chiquita Eh, Guti Eh, chiquita Mira, y para que no camines hasta el frente Aquí te ponen el recolector de dinero Ah, está muy bien Y aquí ya construyes otro teletransportador Ah Eh Ya vamos a empezar nuestra siguiente parte del Tycoon Vamos a ver ¿Qué vamos a comprar? Eh, Guti Mira, vamos a ver aquí Tienda de corbatas Eh, un juego de pesca O palomitas Ah, dice Mira, miren Miren, chicos Esto es lo que les digo Me están diciendo que nada más el 70% de la gente está feliz Y me dice Construye más Eh, tiendas de mercancía Y menos tiendas de juegos O sea, que quieren que construya La de corbatas Ah, bueno Entonces voy a tener que construir la de corbatas Para que la gente se ponga feliz A ver, señor Debe un carran de corbata Mira, Guti Eh, chiquita A esa corbata azul ¿Qué onda, chiquita? Eh, estás a la moda Mira, déjame compro yo A ver, tú Eh Mira, pero mi corbata no se ve Está cortita La tapa el taco, chiquita Sí La tapa el taco Entonces Ajá Ahora que tengo que construir de comida Ándale, papá ¿Qué fue? Mira, voy a construir Lo que nos gusta Ahorita vamos a comprarnos Unas donitas bien chabochitas Ay, sí, qué rico, Guti ¡Oh! ¡Señor! ¡Eh! Sí Mira, Guti Rosa Eh, como me gusta Eh, mira, también A mí me la dieron rosa Ah, es que la tienda vende dona rosa Chiquita Le faltó las chispitas, Guti Le faltó las chispitas Pero bueno Es que es mucho azúcar, chiquita Estamos a dieta Ándale Mira, voy a comprar este de máscaras Oh, yo quiero esa mascarilla negra Que está aquí ¡Eh! ¿Ya está? ¿Qué onda? ¡Eh! Tengo una cara Ah, yo quería el cubrebocas kawaii Que estaba aquí, Guti Yo quería este de samurai O este negro Vamos a construir otro de comida, chiquita De hamburguesas ¿Qué tal? Sí Yomitaste, Guti Yomitaste ¿Qué estás haciendo ahí en la mesa? ¿Qué estás haciendo en la mesa? Espera, no, Guti Ya quiero la hamburguesita Ahí está Ahí está la hamburguesa Ahí está Señor Señor Gracias Señor ¡Oh! Estas sí son hamburguesas Así es Así es En el tycoon En el carnaval La feria de Guti Así se crean las cosas Así se hacen Grandotas Grandotas Claro, Guti Oye, estás poniendo unos puestos muy padres Eh, ¿qué tal? Come, come, come Por mientras voy por dinero ¿Qué te gustaría, chiquita? ¿Un juego de dardos Que le pegas a los globos y los revientas? ¿O un juego de aventar una pelotita Y tumbar los botes? Eh, se me hace que ese, Guti El de los botes El de los botes Vamos a ponerlo para allá Eh, chamanta ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Bájese Bájese, niña Bájese de ahí Eh, eh, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están sus papás? Si rompe algo Se lo voy a cobrar a sus papás Eh No, me voy corriendo, Guti Ahí sí Y no me alcanza Eh, a ver Sí te alcanzo, sí te alcanzo Juega tu primero, Guti A ver, y lo voy a A ver, vamos a jugar, vamos a jugar A ver O pueden jugar los tres A ver, a ver Ay, no le llegué Ah, es que tiene Ok Ay, me pasé La venté por arriba Yo también Me estoy pasando Ah, ya tumbé el de menos de arriba Oh, y el de menos de arriba también Eh, chiquilla Eh, niña, niña No corre al regalo Espérese 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 Anda, el legote Abre el regalo Espérese Eh, todo Todo Tiene su tiempo Espérese Espérese A ver Uy, que son Ah, las tacitas de té O qué O qué A mí se me hace Que sí, Guti A ver A ver Ah, sí Sí Está bien padre, Guti Sí, también bonito ¿Pues te falta o qué? Sí, sí me falta comprar tazas y tazas Y típot Oh Conseñamiento Y qué más Ah, es que ya no tengo dinero Se me hace Ah, no, pero ya lo podemos usar Ah, sí Está bien padre, Guti Eh, chiquita, sí Oye Chiquilla, Guti Para vomitar Vomitar la hamburguesa La hamburguesa, sí Y después de comer la hamburguesa Ah, ya se acabó Ah, ya se acabó Ah, ya se acabó Voy a aprovechar para subirme a este Porque me gusta mucho ¿A dónde, Guti? Eh, mira Eh, Guti Eh, chiquita Eh, pues chubete, chubete Ah, pero ya se le va a acabar el 20 Se me hace Eh, chamanto Eh Y ya se acabó Y me quedé arriba, Guti Ya se acabó el 20 Bríncate, bríncate Y me aviento al pechipicho Eh Ya, eres todo un empresario, Guti Claro que sí Claro que sí Vamos a ver Oh, no hay nada Oh Oh Está vacío Sí Es que es una zona para correr Correr como loquito Como chamagna Eh Hicimos uno de arquería No, ¿verdad? No No, no Voy a construir uno de arquería Sí, señor Muy bien, Guti Ahora que están los Juegos Olímpicos Pues vamos a aprovechar Para demostrar lo bueno que somos Claro Claro que sí Más o menos Chiquita Ah, no, todavía no No, todavía no No comas ansias Ahí está Ah, vale, ahora sí Eh Guti A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, para atinarle A ver, a ver, a ver Ay, no, no la tengo A ver, te tengo que ponerle aquí el botoncito Ahí La mira está bien hecho acá Sí, la mira está mal Eh, le atiné Al centro A poco, en medio Sí, 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 a la primera Ay, pero ese me salió más abajito Ah, otro Ya estoy listo para irme a Eh A Japón A las Olimpiadas Sí Ah, de fruta ¿Fruta? Raro, sí, ultra raro Una tienda de fruta Hace mucho que no Ese no lo había visto, Guti, ese Eh A ver, cómprate tu fruta Oh Oh Tenía que ser del tamaño de Guti Claro Chaves Chaves A Guti le encanta que estén todas las frutas y todo gigantón Sí, chiquita, oye Anaranjota Anaranjota Una tienda de pantalones Quince cuánto dinero ya Eh, ¿qué está haciendo ahí, niña? ¿Qué está haciendo ahí? Bájese Es peligroso Se puede lastimar Ay, luego el dueño Luego luego checando el dueño Sí Eh, niña Que no le haga nada El seguro no cubre esos daños Así que Bájese, bájese A ver, Guti, el pantalón Eh, mira, me puse un short Eh, pero mira, yo ¿Qué onda? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué te ves así, chiquita? Eh ¿Estás enseñando el ombligo o qué? Sí, Guti, bien sexy yo Mira, yo bien sporty Bien así, bien Bien relax Bueno, chiquita Hace mucho que no veíamos algo como esto Y lo voy a construir ¿Qué es, qué es, Guti? Es de comida Adivina qué es ¡Tiré! ¡Ah! ¡Pescado! ¡Pescado frito! ¡Qué rico! Mira, cómprate tu pescado A ver ¡Mira, chiquita! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Un pescado frito Con unas papitas Así Y a la francesa ¡Qué rico, Guti! Solamente una vez, chicos En la vez que jugué ¡Oh! ¿Qué? Me salió un juego El de los topos El guacamole ¿A poco? Sí, es legendario ¡Ah, sí, Guti! Sí ¡Ah! ¡Qué dramática! ¡No lo puedo creer, Guti! ¡No lo puedes creer! ¡Qué maligno! Ahí está, chiquitilina A ver, vamos a jugar ¿Por qué estás levantando las manos? ¡Ah! ¡Hijo! ¡Salud! ¡Hombre, Guti! Está bien difícil Tienes que... ¿Por qué estás corriendo? ¡No puedo, Guti! Estás corriendo ¡Corre! ¡Ah, ya le di a uno! Es una locura musical Es una locura musical Nada más te ves corriendo A ver Dale, Guti A ver Dale, dale ¡Eh, le pegué! ¿Y el otro? ¿Y este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, le pegué a otro! ¡Le pegué a otro! ¡Otro! ¡Toma! Porque te dan más boletos ¡Palo! ¡En la cabeza le pegué! ¡Ay! Van a terminar con dolorcito de cabeza En Guti ni me pone tensión, chicos Porque está ahí concentrado ¿Qué decías? ¿Qué qué? ¡Que te dan más boletos, Guti! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué es legendario o qué? ¡Ah! Lo mismo que dijiste ¡Sí, Guti! ¡Ay, chiquitina! Es que Guti no puede hacer varias cosas a la vez No, no puede ser No, no, no Es que está muy complicado hacer varias cosas a la vez ¡Cocaso! ¡Cocaso! ¡Eh! ¡Le gustó a mi chiquita el juego! ¡A darle cocazos! A ver, deja ver la otra tienda ¡Coma! Muy bien, mercancía Bueno, entonces tengo que poner de barbas Vamos a ver Vamos a coger unas barbas De unas barbas, una tienda de barbas Y eso, bien rápidos estos Sí, es que al principio empiezan despacito y luego ya ¡Sí! ¡Mira, chiquita! Ahí voy, ahí voy ¿Qué, qué, qué? Mira ¡A ver! ¡Ah! Mi barba, chiquita, mira Sí, oye, Guti, pero está bien estilizada y todo ¡Eh, claro! Con coletitas y todo ¡Eh! Soy un vikingo A ver, voy, a ver, voy No sé si me vayan a dar uno diferente o el mismo que tú ¡Ah! ¡Mira, Guti! A ver, los barbones ¿Qué es esto? Los barbones, los barbones Estoy acordando, Guti, cuando te quedaste pelón ¡Ah, te estás acordando todavía! ¡Ah, bueno, chicos! Ahí van a ver un video en donde me quedo pelón El de Natural Disaster, Guti, chicos Guti se quedó bien pelón Sí, no se lo pierdan el video No, hombre, es que Me quitó mi cabellito, chiquita ¿Cómo puede ser? No, y no Te veías muy bien, Guti Te veías muy guapo Ay, gracias Gracias, gracias Oye, chiquita, pero Pero me quitó el Me quitó el ¿Cómo? El cabello Pero me arregló los ojos ¡Ah, sí! Porque ya podías ver, ¿verdad, Guti? Sí, ya podía ver Vamos a comprar este Estas mesas son de picnic Estas ya ¿Tú las habías puesto o no? ¿Verdad, Guti? No, no, todavía Son nuevas las de picnic Sí ¿Qué es eso, Guti? Oh, y el que te dispara, ¿no? ¿Qué es eso? El que te dispara para arriba y así ¿De las sillas? Sí, sí, sí Se me dice que sí ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya te fuiste! ¡Ya te fuiste! ¡Chiquita, chiquita! Ay, pero ¿a poco me va a bajar de sopetón? Sí Sí, te va a bajar de sopetón ¡Ah! Súbete, Súbete, Súbete Ahí está, ahí estoy, ahí estoy ¡Oh! ¡Oh, chicos! Ahorita es tranqui Pero ahorita que está ahí ¡Oh, chicos! ¡Ah! ¡Eh! Está bien padre, chiquita Me gustó mucho este juego ¡Oh! A ver, vamos a ver la bufana Mira, chiquita, qué elegante ¡Ay, Guti! Creo que sí Te ves muy intelectual, Guti Sí, yo soy intelectual Sí, creo que sí El mío es como de frío, Guti Sí, el tuyo es como que la tejió tu mamá Y el tuyo es intelectual Sí, claro que sí Sí, miren, mi negocio por aquí Sí Mi negocio por acá Vamos a poner una biblioteca por aquí Y vamos a poner un... Una tienda de coffee por acá ¡Eh! Está bien rico también A ver, adivina qué es A ver, Guti A ver si no la río ¿Qué será? Es de algo que es muy dulce Y que uno de niño come mucho de esos Cuando vas al mercadito O a la tienda A la feria ¿A paleta o qué? No, no, no De helados Algo mejor ¿Dulces? Estos ¡Sí! ¡Ay, el algodón! El algodón, chiquita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, chicos! ¿A poco no? ¿A poco no está bien rico el algodón de azúcar? Se te deshace en tu boca, Guti ¡Ay, sí! Y en las manos Y te vas a poner... ¡Ay, sí! ¿Ya puse uno de pizza? ¿O de bebidas? No, Guti ¿De pizza no? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Uno de bebidas o de pizza? ¡Ay, es que los dos están bien padres, Guti! Yo creo que de pizza, Guti Porque es un clásico Que tiene que haber pizza Vamos a poner el de pizza Aquí Y vamos a poner el de pizza ¡Qué río! Fíjate Y tenía el 100% ¡Ay, la rebanadota! ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, deja, voy, deja, voy Ahorita vas a ver la rebanadota A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Uy, sí, sí! A ver, que tú la veas A ver ¡Oh! Así es como me gusta Así es como me gusta Mira, tamaño, Guti Mira, chiquitilina Comiendo pizzas Soy feliz como una lombriz Ah, ¿eres una lombriz feliz? Sí No, eres como una lombriz feliz Pero no eres una lombriz ¡Eh, me gusta pizza! ¡Épico! Venta de sombreros, épico ¡Ah! Vamos a ver Vamos a ver si está tan épico Como dicen que está épico Vamos a ver ¡Ay, muy a penitas me alcanzó! A ver, vamos a ver El sombrero, el sombrero ¡Mira, chiquita! Ja, 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 ja Pareces como un explorador Eso hay un explorador Me piden que ponga juegos Entonces le voy a poner un juego Ah, mira Este de pesca ¿Te acuerdas que te había dicho? Sí Vamos a ver ¡Ay, me pasé! Ah, no, sí lo pesqué Pesqué uno ¿A poco, Guti? ¡Vamos, Guti! A ver, vamos a ver ¡Cote, Coco! ¡Eh, pesqué otro! ¡Pesqué dos! Oye, Guti, pero no has cambiado aquí en la Shop por artículos de no tus boletos ¡Mira! ¡Un reloj! ¿Qué, qué, qué? Bueno, ahorita, Guti, que me veas Mira, voy a cambiar Mira, chiquita Un dron espía ¡Oh! ¿Y dónde está? Ah, ya te lo vi, ya lo vi Pero, ¿cómo vuelo, cómo vuelo? ¡Ah! ¿Ya viste mis corazones? A ver A ver, a ver, déjame salvo ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Eh! A ver, vamos a ver qué más compro A ver, y... Me voy a comprar, claro que sí Ah... Me voy a comprar Un smartwatch Mira, me compré un... ¡Eh, pero le... A ver ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Guti? No sé ¿Qué tienes, Guti? No sé qué hizo ¿Qué pasó? A ver, desequípate todo eso, ¿no? Aquí en la shop A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ahora, ¿cómo vuelvo a mi normalidad? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Me hace que tienes que reiniciar el personaje Bueno, chicos, pues estamos aquí, eh... De vuelta Ahí hubo unos problemillas técnicos Porque el juego me transformó en otro personaje raro Así que... Tuve que cambiar mi personaje, ¿verdad, chiquitilina? Sí, Coti Ahorita cuando vengas vas a ver lo que acabo de hacer ¿Puedes teletransportarte? No ¿A poco no? No, Guti, porque es tu taiku Ah... ¿Tienes que caminar? Pero allá voy, Guti ¿Tienes que caminar? Allá voy, Guti, allá voy Bueno, para cuando llegues te voy a enseñar Cómo está el nuevo juego Ah, mira, es como... Como una montaña rusa Pero de esas de agua que te... Que te... Que te mojan Que vas en un tronco Ah... Está bien padre, Guti Me gusta mucho Está en miniatura, pero... Pero está padre Aquí estoy ¿Dónde estás? A ver Ah, ya llegaste Oye Fishing Haber construido este juego Sigue la siguiente parte de nuestro taiku Y se me hace que... Se me hace que ya es la última, ¿no, chiquita? Sí, Guti A ver, me voy a subir a los troncos Porque no me subí Ah, sí, cierto No nos hemos subido Ah, está bien chiquito Sí, chiquita, Elena Súbete, Guti, súbete Pero no me... A ver, ¿me puedo subir contigo? A ver Ah, sí, 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 sí ¡Eh, no, Guti! ¡Eh! Espérate Ahí voy Ahí estoy Ahí vamos los dos, chiquita ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué emocionante, Guti! Luego llegamos ¡Ah! Ya se acabó el veinte Vamos a ver la del aro Porque ese no la he usado Oye, Guti, pero qué padre Porque ponen por juegos diferentes ¡Oh! ¡Mira, chiquita! ¡Oh! Es de que le tienes que poner el aro ahí en el... En el huequito A ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, llamero! ¡Ay, me pasé! ¡Ay, me pasé tantito! ¡Eh, Gigi! ¡Ay! ¿Le diste? ¿Al del centro? ¡Ah, ya le di! ¡Ya le di, ya le di! ¡Eh, Gigi! ¡Gigi! Oye, ya llevo tres seguidos ¡Ah, ya, ya me... Ya se me salió Ya no le pude dar A ver, déjame por acá Bueno, me piden que compre Uno de corbatas Entonces... ¿Pero ya hiciste de corbatas, Guti? Pero es lo que me pide la gente Que quiere nada más de mercancía ¡Ah, bueno, está bueno! Y de todos modos Los tres que me salieron Las tres opciones me salieron repetidas Ya las habíamos hecho Entonces, pues, si la gente quiere corbatas La gente tendrá corbatas ¡Vamos! ¡Claro que sí! Muy bien A ver Ahora mi corbata es extraña Y es color amarillo A ver, a ver, a ver ¡Ah, sí, a ver! ¡Ah, mira! Pero hasta me pusieron un... ¿Qué onda con eso? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos a ver ¿Qué juegos es este? ¿Eh? ¿Este juego qué es? Parece una pizza Le voy a poner peperoni ¿Qué dice? ¡Ah! Son las sillas voladoras, Guti ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! A ver ¡Ah, ya las quiero usar! ¡Eh, ya las quiero usar! ¡Y chicos! ¡Vamos a usar las sillas voladoras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, pero no vuelan muy alto! ¡No! ¡Eh! ¡Ven cortito, Guti! Sí, yo pensé que se iban a estirar acá, bien locochón ¡Eh! ¡Chiquetelina! ¡Me gustó, Guti! A mí también me falta otro botón por hacer Pero este botón nos piden 1.2 millones ¡Ah, no! ¡Es que sigue otro! ¡A poco, Guti! ¡Sí, mira, mira! ¡Mira, mira, chiquita! ¡Ay, Guti! ¡Es infinito esto! ¡Es infinito! Mira, me piden que ponga de juegos Eh... Juegos Le vamos a dar lo que quiere la gente ¿Sí? Ajá Así que voy a tener que repetir El de lanzamiento de los... De los anillos Porque es el único que me salió de juego O sea, que es hasta que te acabes el mapa, Guti O sea, hasta el fondo Sí, hasta el... Hasta el fondo A ver, vamos a ver Aquí me piden de mercancía Así que... ¿Qué prefieres? ¿Pantalón o playera? A ver, playeras, Guti A ver si... Nos ponen otras playeras diferentes Ah, es moradita Pero hasta... Mira, así te quedó el color Con tu mochilita ¿Sí? ¡Eh! ¡Blanca, Guti! ¡Blanca! Si yo soy el jefe ¿Por qué me dieron blanca? ¡Eh! Si soy el jefe Me tienen que... El jefe exige una buena Sí, que me den una... Me piden que ponga de comida ¡Ah! Ajá Bueno, pues si la gente quiere donas Vamos a darles donas 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 será Más donas, Guti Andere, para que terminen de ponerse panchonchitos Yomitaste, Guti Guti, 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 Guti Yomitaste Tastillo Bueno, chiquita, ya casi no llegan comensales para acá ¿A poco, Guti? Se me hace que se cansan y ya llegan a la mitad Ya no vienen Casi no hay gente o no hay gente aquí, Guti? No, no hay gente ¿Aquí dónde estamos? No veo Nada más vi una chavita por aquí Hombre, Guti, pues es que es la caminata Sí, deberían de poner carritos de golf ¿Cuál prefiere, chiquita? ¿El que hundes a otra persona en slime? ¿O el de arquería? El del slime, Guti Ah, mira, ahí estás adentro, chiquita ¡Eh! Estoy en slime, Guti Pero no te puede salir Sí Yo dije, ya se quedó Se hubieras metido, Guti, en el slime A ver, vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Eh, Guti! Eh, a ver, deja, pongo A bailar Sí, 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 sí A bailar Eh, eh, eh Oye, chiquita, este es el último de nuestros puestos de todo el Tycoon ¿A poco, Guti? Y nos pidieron Y nos pidieron mochilas Más mochilas ¿Cómo ves? Bueno Bueno, pues si quieres mochilas, pues vamos a darles mochilas Pues sí, mochilas ¡Eh, las mochilas! A ver, ¿qué mochila me dan ahora? La otra vez eran azules Eh, ¿y esta mochila? ¡Ay, mira! ¡Ay, te tocó bien padre, chiquita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me dieron una que me encanta! De hecho, yo tengo una de estas ¡Ay, chiquita, está bien! Voy a quedar con esta, Guti Sí, quédate con esta, quédate con esa ¡Ah, no! Todavía quedó otro Ese no es el último ¡Oh! A ver Vamos a hacerle Otro de pizza ¿Por qué no? Vamos a hacerle ¡Claro que, Chiquuti! Pues ellos quieren pizza Pues pizza tendrá Pues mucha, mucha pizza Mucha pizza Es comercial, es comercial Es comercial Sí, aquí Aquí donde vivimos Hay una Pizzería que se llama así Así que ¡Mucha pizza! Mucha pizza ¡Eh, chiquita, eh, eh! Te voy a cobrar el comercial ¡Listo! ¿Qué estás haciendo? Chiquita, pechocha ¡Oh, chiquita! ¿Qué te pasó? ¿Qué traes? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, que te vi parada Ya no te vi Ya no te vi ahí Chincualilla Ya no te vi así Y se me hizo raro ¿Qué te pasó? Es que estaba Estaba viendo Mi conejito, Guti En la espalda ¡Ay! Y me quedé Lela Viendo mi Mi conejo Está muy cara las cosas Pero ya acabamos, chicos Sí pudimos ¡Ay, nada más nos falta El último juego! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo De gota en la basura? Pues, ay, no más, Guti Niña, niña Bájese, bájese ¡Ay, Guti! No me das chance De hacer nada, Guti Niña, tienes que ser un ejemplo No me dejas bailar Dejas ser Deja Expresar mis sentimientos Y libertad, Guti ¡Ay! Muy bien, chiquita Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál será el último juego, chiquita? De este taikon No sé, Guti Tiene que ser algo espectacular Sí, tiene que ser algo épico Porque si no Vamos a ver Sí ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Un barco pirata Sí Pues está padre ese, Guti Me gusta Un barco pirata Otro asiento ¡Ey! Ya le anda Ya le anda ¡Ey! 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 ¡Chiquita! ¡Ey! 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 El estómago El estómago Ay pues todo lo que nos comimos Chiquita ¡Ay! Miren chicos Pues ya acabamos el taikon Ya acabamos el taikon Lo único que nos falta Chiquita Ven a ver Es un botón Que me pide 25 No puede Se regresó De repente Te relying on No puedo, Guti Es este botón de 25 Que es para que podamos terminar El Tycoon y todo Y podamos renacer, pero pues no tenemos Suficiente dinero Pero lo vamos a dejar ahí porque Contar 25 millones está Muy pesado, chicos No, y aparte es nada más renacer, o sea, es volver a empezar ¿Verdad, Guti? Sí, sí, tú renaces Ya teniendo todos los botones y creo que Ese es el último botón Muy bien, Guti Bueno, chicos, espero que les haya gustado Tal vez van a ver el video Recortado, editado O a lo mejor y hasta lo ven completo Depende de cómo lo veamos Así que nos vemos, chicos, espero que les haya gustado mucho A mí me encantó este Tycoon y por eso se los quería traer Ay, a mí también, Guti, me gustó mucho Porque yo lo jugué ya una vez Ya renací y me encantó Así que adiós, los queremos mucho Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós, chiquitina Venganse a la fe ¿Cómo? Que no me dejas despedirme, Guti Ya Ah, ya, ya, despídete Bye, bye Adiós Adiós, chiquitina Adiós, chiquitina